Quisieron meditar en las últimas enseñanzas que tuvimos la semana pasada. Fueron enseñanzas de meditación, ¿cierto? A ver, ¿por qué? Es que a veces uno pasa de una cosa a otra y de otra. Y entonces así nos vamos de tema en tema y así no crecemos, así se nos olvidan las cosas. Entonces, algo muy bonito, en el tejilín 23, comencemos con ese test. Porque como ustedes estudiaron tan bien, entonces me van a ayudar en todo lo que estudiamos. Esta, 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 salvos 23. Una partecita que fue muy recordada esta semana pasada. ¿Quién me lo dice sin leerlo? Acuérdate que todo el tema se trató de los ojos, de su nombre y de su corazón en medio de su pueblo. Su nombre, su corazón y sus ojos en medio del pueblo. ¿De acuerdo? Su nombre. Lo más importante en medio de la casa es su nombre. Que su nombre sea honrado, que su nombre sea respetado, que su nombre sea levantado por encima de todo. Para él es muy importante su nombre. Y para nosotros también tiene que ser muy importante su nombre. Entonces, tejilín 23. Dice. En 3. Los ponemos sobre los pies. Leemos este texto. Leámoslo desde el comienzo. Eso dice, no lo sabemos, pero qué bueno es cuando nosotros venimos a la escritura y la miramos como si fuera nueva. Porque a veces nos dicen, aquí ya me la sé. Y como que, aquí ya me la sé. Eso estamos tomándolo como algo que ya pasa, ¿no? La davar es viva. Dice, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz. Es más importante que toda espada de doble filo, penetra hasta los huesos, tuétanos, imparte el entendimiento, divide la mente, el corazón. Así es la davar. Por eso, cuando usted la lee, no es, ah, es que yo ya me la sé. No, vamos a leer como si fuera la primera vez que nosotros leímos este texto. Así no le va a perder, no vamos a hacer que pierda valor la davar. Dice, Yahweh es mi roe, roe y sal, y no me dejará entrar en adversidad. Miren qué lindo como dice aquí. En verdes pastos me hace descansar. ¿Cuántos sienten que cuando entramos a la presencia del adón, ah, soltamos las cargas? Porque esos son los verdes pastos que nos hace descansar. Junto a tranquilas aguas me consuelan. Y aquí viene el texto que queríamos leer. Me infunde nuevas fuerzas. Me dirige por sendas de sedecat o de justicia. Por Ahabá a su nombre. Me guía por sendas de justicia por Ahabá. O en las otras versiones, por amor a su nombre. En la versión, en la otra, decía por amor de su nombre. Y aquí en esta dice, por amor a su nombre. Y dice, aún si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Aleluya, qué promesa tan grande. Dice, tu vara de rat me reconfortará. Dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Qué bueno saber eso. Que hace un banquete delante de nuestros enemigos para que vean que él está con nosotros y quiere ser poderoso. Y dice, has ungido con perfume mi cabeza. Ha llenado mi copa a rebusar. La bondad y el Ahabá me seguirán todos los días de mi vida. Y en la vallita de mi amado Yahweh habitaré para siempre. Aleluya. Voy a tomar su hacienda. Y qué cosa tan bonita cuando nosotros lo leemos, como si fuera la primera vez que la estamos leyendo. A veces uno cuando toma la palabra y se la sabe, es como que no le presta mucho la atención. Pero si siempre que la tomemos, la miramos de la manera en que es apenas lo primero que no voy a leer, te vamos a encontrar el sentido. Y aquí dice, por amor de su nombre, nos llenará por sedas de justicia. Y esa fue como la enseñanza de esta semana pasada, donde se nos habló de la importancia de su nombre. Y aquí dice, y aunque andemos en valle de sombra de muerte. ¿Quién no ha pasado por un momento así, por un valle? Los valles son los que nos traen esas situaciones difíciles. Esas circunstancias en que nosotros no vemos para otro lado, sino circunstancias, problemas, luchas. Porque cuando uno está en el monte, del monte de Ibiza hacia abajo, como cuando uno va ante el hermano Jaime, ¿no? Y se hace en esa baranda allá ante el hermano Jaime y comienza a mirar hacia allá, al norte del río, ese valle que hay allá, porque está bajito, mira las montañas, mira todo y se deleita. Pero cuando usted está en un lugar encerrado que no ve para ningún lado, es como cuando decía el rey que era estar en el pozo, será gozo de la desesperación. Eso es un valle de sombra de muerte. ¿Cuántos hemos pasado por esos valles de sombra de muerte? Como que nos sentimos metidos en el pozo de la desesperación. Por diferentes circunstancias, muchas veces nos hemos sentido así. Pero aquí hay una palabra de ánimo, ¿no? Que él es el que hace que nosotros caminemos por esos caminos, él es el que hace que nosotros estemos en aguas de reposo o en pastos verdes, por amor de su nombre. Por amor a su nombre. Cuando él todo lo hace es por él, allá en Gremías dicen, es que no lo hago por ustedes, lo hago ¿por qué? Por mi gran nombre. Miren cómo es de importante el nombre de nuestro amo. Todo él lo hace para que su nombre sea exaltado. Y al hacerlo para que su nombre sea exaltado, entonces nos guía por sendas de justicia. Hace que nuestros pies no resbalen. Hace que nuestros pies se pongan sobre peña y venga el cántico, venga la tranquilidad. Porque la cosa que más nos desespera a nosotros los seres humanos son esos problemas que a usted no les ve salida. Y usted mira para un lado y mira para otro y usted no encuentra salida. Es como cuando el pueblo de Israel estaba sitiado con hambre y no había que comer. Y te recomiendo cuando nosotros leímos esa palabra y el pueblo de Israel dice que estaba allí. Y compraban el estiércol de paloma por hilos, por libras. ¿Se imagina eso cómo sería el cerrar la puerta, la bruna que había, que la mamá de la una se comía a los hijos y esperaba que al otro día también la otra pasara a sus hijos para comer? Y bueno, llegó tanto el sitio, como se sintió Israel. En ese momento la gente solamente miraba al rey y le decía, rey haga algo. Y el rey decía, ¿acaso soy yo un elor para hacer milagros, para hacer que cambie la situación? Pero en ese momento se levanta la palabra de un profeta. Qué bueno es cuando nosotros estamos en esas circunstancias tan apretadas y venga ayuda de lo alto. Venga palabra de lo alto. Cuando alguien viene con una palabra de Marte, de Yahweh, cuando estamos en esos momentos oscuros de nuestra vida, eso es encontrar nosotros una lumbrera en el camino. Es poder levantar los ojos a nuestro ama y encontrar una respuesta. Porque nunca vamos a encontrar una respuesta fuera de él. Todas las respuestas las tiene nuestro ama. Solo es que nosotros aprendamos a descansar en él. A saber que si su nombre es tan importante para él, y él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, es porque él es fiel, es porque su palabra permanece para siempre. Aleluya. Vamos al texto, ahora sí vamos a Isaías. Sí, Isaías. Esta mañana que estábamos aquí en el flamor, se compartió esta palabra. Isaías 49. Y podemos encontrar aquí una reflexión muy bonita. Cuando el Abba creador que nunca ha abandonado a su pueblo, aunque su pueblo se fue, aunque su pueblo desobedeció, aunque su pueblo conocía todo lo que le había dicho, la bendición por la obediencia, pero también la maldición por la desobediencia. Y se apartó y se fue, pero nosotros encontramos en estos textos de los profetas, se le envían profetas nuevamente para dar un aliento al pueblo de Israel. En el momento de la desesperación, en el momento de la desesperación, en el momento de las tinieblas, de la oscuridad, él siempre levantaba a un profeta que fuera en el levantar el ánimo a su pueblo. Cuando el pueblo se humillaba, cuando el pueblo clamaba, él levantaba a un hombre para dar aliento a su pueblo. Y esta es una de esas palabras, Isaías, retomando la palabra que se enseñó de Isaías 48. El verso 9 que era en el chat que se estaba preguntando, ¿quiénes reflexionaron sobre esta palabra? Entonces, pues para los que reflexionamos, pues nos va a ser bien conocida esta palabra. Entonces dice, por ajabar a mi nombre, contengo mi ira. Mira, por causa de mi exaltación, me refreno para no aniquilarte. Mira la palabra tan, 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 que usa allí el ador. Por ajabar de mi nombre, contengo mi ira. ¿Recordar un texto que dice que por su bondad hemos sido? Consumidos. Porque nunca han decaído sus bondades. Nuevas son cada mañana. Ahí está el ajabar del Padre. Nueva mañana, cúbrese ajabar. Porque si fuese por la maldad, si fuese por la desobediencia, ya hubiésemos sido consumidos. Para que nosotros entendamos que Yahweh el Padre es también fuego consumidor. Así como es ajabar. Y él dice, por mi ajabar. He refrenado, por amor de mi nombre, he refrenado mi ira. Porque él es fuego consumidor. Porque por eso es que nosotros tenemos que tener tanto respeto por la presencia de nuestro ama en medio de nuestro lugar. La presencia, su nombre poderoso. Su nombre tiene que ser reverenciado. Su nombre tiene que ser respetado. Porque a veces nosotros decimos el temor reverente. Pero si nosotros miramos la escritura, no había tal temor reverente. Porque si alguien pecaba, era muy tan grande. Nosotros podemos ver en Israel que pasó en el desierto. Cuando se entró la idolatría, cuando se entró la fornicación, cuando el pueblo desobedeció. Eran miles que caían en el desierto. Eran miles que se levantaba, él dice, que se levantaba mortandad en medio del pueblo. ¿Y qué hacía Aarón y Moshe? Postrarse delante de la presencia de Aarón. Y clamar para perdón de pecados de ese pueblo. Y que fueran librados. Entonces, cuando se trata de su nombre, es el respeto a su nombre. Porque, dice, no tomará en vano aquel que transgreda la Torah. No tomará por inocente aquel que no se sujete a la autoridad de su nombre. Por eso es tan importante el nombre. Por eso es tan importante conocer su nombre. Así que si todavía nosotros dudamos de su nombre, aquí por estas palabras nos damos cuenta que es muy grande y muy importante su nombre. El Tejirí 91 dice, por cuanto has conocido mi nombre. Y hay una promesa grande. Lo guardaré, lo saciaré, lo sanaré, le libraré y le mostraré mi salvación, le daré vida, por cuanto ha conocido mi nombre. Así como hay bendición para conocer su nombre, también es muy delicado nosotros no entender el respeto a su nombre. Y viene acá una promesa, aquí viene, tiene algo tan maravilloso en el 49. Era lo que quería centrarme en esta noche. Este fue el texto de esta mañana y quería centrarme en este texto. A ver, digo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la tendencia al desánimo? Cuando ve que las cosas no van bien, cuando ve que usted trabaja, se esfuerza, usted está aquí, usted hace allí y muchas cosas, y no le salen como usted quiere. Entonces la tendencia a nosotros, ¿qué es? Desanimar. Desanimar, bajar la guardia. Pues este es un texto para nosotros, que tenemos tendencia al desánimo. Él leía una parte de la reflexión que hacían en el chat y decía que si nosotros realmente conocíamos ese nombre, esto nos tendría que llevar a nosotros a despertarnos, a ser más fervientes, a tener pasión por las cosas del Adón, por el servicio a las cosas del Adón. Y ahí viene la reflexión, decía, tanta gente que se está perdiendo, enfermos, gente cautiva. Y como la expresión que estamos haciendo nosotros, si tenemos este nombre, conocemos estas cosas grandes y poderosas de nuestro Padre, que estamos haciendo nosotros, era como la reflexión, ¿cierto? Así era la reflexión, más o más. Entonces, aquí, este es un texto para que cuando nosotros empecemos por cualquier cosa, a querer bajar la mano, vengamos a este texto de Isaías 48. Miren lo que dice, vamos a empezar con este texto. Dice, escúcheme en costas lejanas, oigan esto, naciones distantes, Yahweh me llamó antes que yo naciera. Porque aquí no somos ninguno producto de la casualidad. Cada uno tenemos un llamamiento, y esto, saber que cada uno fuimos llamados, nos tiene que a nosotros motivar. ¿Sí o no? Así es. Que no estamos aquí porque, no porque como nacimos en un hogar donde siempre se practicaba la palabra, no. Cada uno de los que estamos aquí, tenemos un llamamiento. Y al igual que Isaías fue llamado, esa misma palabra está para nosotros. Entonces, la vamos a tomar para nosotros. Aquí está para el pueblo, aquí está para Israel, aquí está para la casa de Jacob, pero nosotros como casa de Israel. Y por eso, hoy, vamos a tomar esta palabra personal para nosotros. Que somos unos llamados de parte de Yahweh. Que no somos engendrados ni por sangre de carne, ni por carne, ni por sangre, ni por varón, ni por cualquier cosa aquí en la tierra, o por aquel producto de descuido. No. Fuimos llamados de parte de Yahweh. Cada uno de nosotros tenemos el llamado. Porque esto nos tiene que dar a nosotros un valor, una identidad, de verdaderos hijos de Yahweh. Que ninguna cosa los desanime. Entonces, sigue diciendo, dice, En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Ese nombre que nosotros tenemos, alguien le dijo una vez en una visión, ese es el nombre de Pila. Pero tú tienes un nombre nuevo. Y recuerda que la Torah dice que nos va a dar un nombre nuevo. Dice que una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Aquí tal vez tenemos el nombre de Pila, ¿no? Como nos colocó papá, mamá y a la persona que le apareció. Dije, ah, mire, colócale este nombre y como dice a veces Wilson, ¿cierto? El nombre de Wilson, allá como surgió el nombre de Wilson. Entonces, esas cosas, pero él nos ha dado un nombre. Dice entonces, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Miren, aquí viene con todo el paquete de protección. Viene con el equipamiento para poder servirle a él. Pero también la protección. Él no nos manda a una batalla y nos deja peleando solos. Hizo de mi boca, ¿qué? Una espada afilada. ¿Sabes? Cuando los profetas hablan así. Y cuando sacan el dedo y cuando empiezan a señalar. Y cuando empiezan a señalar. Y ahora me va a decir, ¿no? Y ese era este varón para el pueblo de Israel. Tanto que llegó un momento y él decía. Todas mis palabras y todo lo que yo hablo para Israel. Son como golpes de espada. Y un momento en que él no quería hablar. Igual que Jeremías, igual que todos esos profetas. Pero él dice, hizo mi boca como una espada. Ahí, equipado, afilada. Y me escondió en la sombra de su mano. Allí en nota dice que me tiene, ¿qué? ¿Cómo dice la valera? Dice, y me dijo, mi siervo eres en el tres o en el dos. En el dos. Y puso mi boca como espada jura. Y me cubrió con la sombra de mi mano. De su mano. De su mano. Y me puso por saeta muñida. Y me guardó en su aljaba. Aleluya. Ahí está el plan de Yahweh. Por eso es que tenemos que asegurar que lo que él engendró no se va a perder. Que lo que está en la mano de nuestro padre. Que extendió su mano y cubrió con su mano. No se va a perder. Por eso le digo, te llamé desde el tiempo de mi madre. Entonces, esto para nosotros tiene que darnos ánimo. Tiene que ponernos en nosotros un ruado diferente. No de como que, ay, esto es muy duro, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo? No veo nada. No. Es que hay un propósito y hay un plan del padre. Si cada uno todavía estamos vivos, como decía Moshejan Pueblo, ustedes que todavía están vivos aquí, es para dar edu del poder, de la presencia de nuestro alma. Y es cuando nosotros entendemos que tenemos este llamamiento, que tenemos la seguridad y que nos ha escondido bajo la sombra. Este Dios, su mano poderosa. Y como las flechas que lleva el flechero allí, dice que allá nos ha metido ensolgados. Por eso me gusta mucho cuando cantamos. Somos una flecha encendida. ¿Cómo es? Una señal oropética. Cuando lo cantamos. Yo canto esa canción y yo me imagino, ¿no? Este pueblo con esas flechas. Él nos ha dicho punta de lanza, pueblo que se va a levantar. Y yo estoy como uno mirando. ¿En qué momento va a suceder? ¿En qué momento cada uno de nosotros como flecha? Van a comenzar a salir. Van a comenzar a ser lanzadas y dirigidas por la mano del adorno. Porque es que nos tiene guardados y nos tiene reservados. Viene el 3 y dice, Y me dijo, ¿Quién dijo? Yahweh. Yahweh. Sontó la palabra y dijo, Israel, tú eres mi siervo. En ti seré exaltado. Miren que esta palabra, si la estamos tomando para nosotros, Él nos está diciendo, Él nos está diciendo que nosotros somos, ¿qué? Sus siervos. ¿Para qué? Para un propósito. Para que su nombre sea exaltado. Para que Él sea exaltado en cada uno de sus hijos. Por eso, eso nos tiene que motivar a nosotros a despertar, a movernos, a levantarnos de nuestros sueños. En el chat decía, no sé si por miedo, o por cobardía, ¿qué es lo que nos detiene? No ser esa gente aguerrida para hablar. Pues cuando yo entiendo esto, dice, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré exaltado. Es porque hay un propósito. Si Él nos ha elegido, pues yo propósito. Y solamente para que seamos exaltación de su nombre. Allá en el mes dice, fuimos creados para la exaltación de su nombre. Él no está esperando que hagamos muchas hazañas y cosas grandes. Solamente Él está esperando que su nombre sea exaltado en medio de su pueblo. Así es. Que lo demás, Él se va a encargar. De lo demás, Él se va a encargar. De los milagros, de las obras potentes, porque solamente Él puede hacer obras poderosas. ¿Quién pudo abrir un mar en medio de un pueblo que venía persiguiendo a sus hijos? Solo la diestra del poder de Yahweh. Y para nosotros es asombroso. ¿Cómo sería, cómo sería ese pueblo viendo la majestrosidad de las aguas? A veces nosotros lo vemos en las películas y como que, tremendo. Pero se imagina usted lo que ellos vivieron en vivo allá. Lo que experimentaron, el miedo que experimentaron cuando llegaron al borde del mar. No hay camino, no hay salida y Faraón ya viene detrás. Es como cuando se levanta la persecución y uno no sabe dónde meterse porque el enemigo lo quiere por todas partes buscar y no encuentra salida. Y en esos momentos aparece la diestra del poder de Yahweh. Y la palabra dice tu diestra hace progresas, tu diestra hace maravilla porque es que ese es el poder de Yahweh en medio de su pueblo. Si nosotros somos ese pueblo que hace que sus nombres se establezcan, que hace que su nombre sea exaltado en medio de nosotros, lo demás es es de él. A él le place abrir camino donde no hay nada si a él le place levantar lo que está caído, si a él le place restaurar lo que se dañó, eso le pertenece a él. Pero nuestro deber y propósito es que él sea exaltado. Aleluya. Démosle un aplauso. Que él sea exaltado. Que él sea el partido de nuestra exaltación. Bueno, el mismo mandará con el hecho si nos querrá nos querrá bajar el ánimo, nos querrá quitarle la alegría. Pero esto de saber que sólo él es el digno de ser exaltado nos hace a nosotros no pensar en nosotros. Nos hace pensar en él. Qué le agrada a él. Qué le gusta a él. Entonces, ese es el propósito que él tiene. Él le dice a Israel, igual que nos dice a nosotros, esta palabra para nosotros. y él me dijo en el plano en el plano cada uno de nosotros. Personal. Personal. Y entonces diga su nombre. Me dijo. Ponga su nombre y yo digo Olga, tú eres mi sierva en ti seré exaltado. Diga su nombre. A ver, entre todos lo vamos a decir y usted cada uno va a decir. Me dijo. Me dijo. Olga, tú eres mi sierva en ti seré exaltado. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro amor. Es que eso es lo que él me ha dicho. Somos sus siervos. Él no está buscando otra cosa, sino ese servicio de adoradores, ese servicio donde él se ha exaltado y no haya otra cosa, ni haya otro motivo, sino el motivo de ser exaltados. Pero aquí viene la parte humana. Aquí viene la parte de nosotros. ¿Y qué responde? Y respondí. Entonces viene lo que yo les decía, esa parte que nos desanima, esa parte que nos baja la mano, esa parte que nos hace pensar en nosotros. En vano he trabajado. ¿No parece eso como cuando nosotros estamos entrando como en ese momento de desánimo? Dicimos, pero todo el trabajo que he hecho. No vemos la respuesta. Es, pero es que todo me he guardado como a veces los muchachos. Llevo tantos años guardándome, no pasa nada en mi vida. Mire de qué me ha servido. Yo veo cómo otros prosperan, yo veo cómo otros van adelante, cómo otros se levantan. Y yo he estado ahí, siempre he estado ahí y no pasa nada con mi vida. En vano he trabajado, he gastado mi fuerza sin provecho alguno, pero mi sedecal está en manos de Yahweh. mi recompensa está con mi amor. Aleluya. Aleluya. Diga, pero desanimo y ameo. A mí me lo amable. Siempre tiene que haber un pensamiento de sus promesas. Por eso, si estemos en el momento más desalentado de nuestra vida, el llegador Yasúa dijo, el apóstol Saulo, dice, cuesta los ojos en Yasúa, autor y consumador de nuestra emulina. Usted sabe que sólo cuando colocamos la mirada en el Adon Yasúa es la única forma de no desalentar. Así es. Usted baja la mirada, volvemos al lugar del valle y se baja del monte y va al valle y sólo encuentra circunstancias. Si usted mira alrededor, cuando usted se baja la mirada de la Doña Sólo viene el desánimo porque ve todo lo que es natural, todo lo que es humano. Se mira usted mismo y dice tantos años en el mismo círculo. No he hecho nada, me he desgastado, estoy envejeciendo y no pasa nada. Sabe que cuando nosotros tenemos ese pensamiento es una puerta abierta al enemigo y un desánimo y usted ya no quiere volver a hacer nada y se olvida que él dijo mi siervo eres tú y en ti seré exaltada. Sabe que eso que está dentro de nosotros nos hace perder la mirada del Adon, de sus promesas, de su llamamiento. Leíamos al comienzo que él vio en el vientre de nuestra madre, nos vio antes de que fuéramos a entrar. y comienza el proceso de nuestra vida para que nosotros lleguemos al punto de que seamos ese pueblo realmente para él, que le adoremos y que le exaltemos. Pero no dialoguemos con nuestra mente, no dialoguemos con nosotros mismos porque siempre vamos a encontrar desánimo. Una persona que trabaja en una empresa se refuerza, quiere que la empresa salga adelante y parece que como si no pasó nada aquí. No miran el esfuerzo, no miran el valor, no miran que esa persona que está ahí y a través, eso sucede con el pueblo de Yahweh en medio de las empresas, que hace la bendición de Yahweh con un hijo en las empresas, es prosperarlas, es bendecirlas, es multiplicarlas por causa de sus hijos porque ahí está la promesa de José. Dice que será un pueblo fructífero y donde quiera que esté un hijo de Yahweh, es decir que es un pueblo fructífero, es un pueblo que da fruto, pero eso la gente no lo ve, la gente no tiene en cuenta el trabajo y el esfuerzo, el querer que esa empresa se levante, el querer que salga, que prospere, eso no lo ven. Y si nosotros miramos a nosotros mismos, la tendencia es desánimo, desánimo, es bajar la guardia, es no seguir más, en vano me esfuerzo, en vano tantas cosas, pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar la palabra que leímos al principio, somos unos llamados de parte de Yahweh, la doña Suba dijo en la tierra tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo, ustedes también lo vencerán. Y si nosotros miramos en las escrituras y siempre está hablando, dice, este pueblo mío que lo he pasado, lo he refinado con fuego. Y ese es el proceso donde el adón está pasando a su pueblo para refinarlo, para la postre hacernos bien, a la postre bendecir a su pueblo. Y luego el 5 vuelve y dice, ahora te dice, ahora dice Yahweh, que desde el ser humano me formó para que fuera yo su siervo, vuelve y se lo repite, para hacer que Yaacón se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos de Yahweh soy digno de cabor y mi elod ha sido mi fortaleza. Aleluya, pueden venirnos los desánimos porque uno no puede decir que un desánimo puede llegar a nosotros o que no nos puede tocar un desánimo o que no nos puede tomar un conformismo o que esas cosas pueden llegar a nosotros, pero aquí hay una palabra que es recordar, recordar lo que Yaacón dice, recordar lo que Yaacón dijo para cada uno de nosotros y ahora dice Yaacón, vuelve y habla a él otra vez, que desde el seno materno me formó otra vez hay que volver de donde nos sacó a él al llamamiento que él nos hizo cuando nosotros miramos y vemos el tiempo que hemos caminado nosotros decimos ¿por qué ha pasado tanto tiempo en esa vida y no entendemos esto? Ya deberíamos de ser ese pueblo que enseña que instruye que no tiene temor a nada un pueblo que ha crecido y un pueblo que tiene capacidad de instruir a otros vuelve y dice me formó para que fuera yo su siervo y vuelve se lo repite para hacer que Yaacón se vuelva a él y Israel se reúna a su alrededor vuelve y habla algo maravilloso se dice porque a los ojos de Yahweh soy digno de cabor y mi elod ha sido mi fortaleza por allá en la otra versión le dice que ante los ojos de él somos cosa de gran estima dice ante los ojos de Yahweh nosotros lo podemos ver lo mismo de siempre las mismas cosas el mismo círculo no pasa nada pero a los ojos de Yahweh somos de grandes estima a los ojos de Yahweh por eso tan importante que sus ojos permanezcan en el lugar porque él nos ve de una manera diferente tal vez nosotros nos vemos los mismos pero que bueno que el padre nos enseña a vernos como él nos ve no en esta incapacidad que nosotros humanamente podemos tener porque en él recuerde que todo es en él en el Adon Yahshua es en él nuestro crecimiento tiene que ser en él todo lo que nosotros podamos hacer para él tiene que ser en el Adon Yahshua y es la única forma que el padre va a ver y va a recibir esa caboz de su pueblo es a través del Adon Yahshua entonces cuando nosotros nos miramos a través de la vida de nuestro Adon Yahshua sentimos que tenemos valor sentimos que somos de grande estima ante los ojos de nuestro padre y que él envía fuerza y envía fortaleza es la única manera para combatir el desánimo es la única manera para combatir la apatía es la única manera para salir del círculo vicioso del conformismo es sabiendo realmente quiénes somos en el Adon a veces tenemos decimos mucho la identidad y hablamos de la identidad pero esa identidad tenemos que tener una convicción de lo que realmente somos en el Adon a veces nosotros repetimos la chema chema de Israel y decimos y estas palabras que yo te mando hoy las escribirá pero si no le pregunta a la persona y qué palabra dijo él y qué palabra fue la que mandó él repetimos y te las enseñarás a tus hijos y al acostarse y al levantarse y les enseñamos y les leemos todo el texto pero somos conscientes realmente de qué palabra fue la que él dijo que no las olvidarán que las guardarán las mantendrán vivas entre frontales las escribirás en el brazo qué palabra fue porque a veces nos volvemos así repetimos 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 pero no somos conscientes es como cuando cuando usted le enseñamos a nuestros hijos a hacer tefilar por la comida y ellos hacen lo que nos ven haciendo a nosotros pero a veces no son conscientes por qué están haciendo esa tefilar antes allá atrás era como un plato y siempre uno vea que aún mis hermanos eran comían no hacían terminar y no querían y como eso o la gente que tiene para salir de la casa y de alguna vez está haciendo porque en eso no tiene una convicción real de lo que significa eso que es hacer una tefilada con un alimento consciente que no lo hago ahí y hay gente que se vuelve tan lo mismo que te dije ayer te digo así como recalco que te dije ayer te digo ahí como que se duraba como eso no como en el sentido de lo que de verdad estamos presentando delante de nuestro padre dando bendiciones por esa comida pidiendo que si aún tuviese cualquier cosa que pudiera dañar nuestro organismo no toque nuestro cuerpo no haga mal porque ese alimento es presentado delante de nuestro padre y así es con las cosas de nuestro padre nosotros tenemos que ser conscientes en lo que creemos consciente que si el regreso a la raíz a nosotros nos tiene que llevar a un convencimiento de que somos en él la identidad que tenemos en él porque si nosotros no somos conscientes todavía estamos pensando dudando del llamamiento dudando del propósito dudando de la capacidad que él nos dio como nos dio una capacidad para desarrollar en esta vida su poder y que fuéramos exaltación de su nombre al comienzo lo leíamos pusiste una espada en mi boca pusiste una espada palabra en mi boca nos capacitó para darnos autoridad y para darnos el poder eso está en nuestra boca el poder de la palabra de nuestro don Yasua está esa autoridad en nuestra boca y nosotros tenemos que ser muy conscientes de esta palabra y de este llamamiento dice no es gran cosa que seas mi siervo y es lo que dice el ador no es gran cosa que seas mi siervo por eso no podemos tomarlo como como lidiando como que ay sí bueno vamos lo venimos que él está diciendo es cosa grande que seamos sus siervos así es eso nosotros nos debe de nosotros despertarnos porque es que él nos llamó y él mismo dice no es gran cosa que sea mi siervo ni que restable a los tribus de Jacob ni que haga volver a los israelí a quienes he preservado yo te pongo ahora como lámpara para las naciones mire tan lindo esto te pongo ahora dice porque en el adón no hay un ayer no hay un quizás mañana en el adón es hoy hoy en tanto que se dice hoy no endurezcáis vuestro corazón para él es el presente recuerda hay una palabra que dice si el justo pasó toda su vida haciendo justicia pero en la obra de su muerte estaba haciendo lo malo dice esa alma morirá por su pecado pero aquel impío que toda su vida la pasó haciendo maldad pecado pero en la hora de morir en la hora de estar en la presencia y partir dice estaba haciendo justicia se había arrepentido había muerto dice esa sangre esa alma vivirá por esa justicia ¿ves? entonces es en el hoy por eso es que nosotros tenemos que cuidar el hoy no quedarnos llorando por el pasado es que cuando yo fui niño es que cuando yo fui adolescente era que mi papá era que mi mamá y viviendo de un pasado dice que él borró nuestro pecado y no se vuelve a acordar de ellos quitó la culpa que estaba sobre nosotros y no se vuelve a acordar de ellos pero aquí hay una cosa muy preciosa y dice que nos pone como lámparas para las naciones ¿eso qué es? lámpara para la nación si todo esto que nosotros estamos recibiendo tiene que dar claridad a un pueblo porque la doña suave dijo no se prende una lámpara y se mete aquí solitos nosotros aquí rico lo pasamos bien aquí estamos bien nadie nos molesta y vamos para la casa y él cae adentro ¿no? vamos para la casa pero aquí dice que él puso un pueblo como lumbrera como lámpara como oro a las naciones está hablando de nación de pueblo que está hablando y dice a fin de que lleves mi salvación o mi Yeshua hasta los confines de la herida tan lindo esto a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra así dice Yahweh y Mosías y Kadosh de Israel al despreciado y aborrecido por las naciones al siervo de los gobernantes los reyes te verán y se pondrán de pie los príncipes te verán y se inclinarán por causa de Yahweh el Kadosh de Israel que es leal y que te ha escogido aleluya que precioso es esta palabra mi hermano esto es para nosotros movernos y sacudirnos si hemos tenido tendencia a desanimarnos pues que esta palabra nos levante esa palabra nos dé el propósito con el cual él nos ha buscado porque no hemos sido nosotros que lo hemos buscado nosotros no lo estábamos buscando dice que él nos buscó que él nos escogió porque él nos amó primero no es que nosotros es que yo lo amo tanto no es que él nos amó primero es que él fue el que nos buscó fue él el que dio un diseño antes que nacieramos y nos puso en esta tierra nos puso con un propósito por el camino que hayamos pasado y no ha permitido porque él quiere levantar a un pueblo que sea a punta de lanza que realmente marquemos un camino que le demos salida a la gente al que esté cansado al que esté herido al que esté enfermo esa fue la misión que él nos dio que dijo adórame busque mi presencia y vaya y hagan la obra que yo les he puesto salen los enfermos liberen los cautivos hablan los ojos de los ciegos destapen el oído del sordo hagan que el corazón de los hombres se vuelvan allá pero a veces nosotros no hemos entendido y él nos capacita con con los dones matanotos esas cosas que él da y los hombres se hacen grandes y entonces la gente los hombres atraen a los hombres a ellos mismos cuando el propósito de él es que llevemos a la gente a los hombres a Yahweh al conocimiento al arrepentimiento a la búsqueda que haya ese fervor pero solamente para él por eso ahora no nos ve un montón de gente siguiendo a un hombre un montón de gente siguiendo a otros hombres y mirando a otros hombres y siguiendo y haciendo lo que los hombres le digan pero ese no fue el plan de Yahweh todo era para que su nombre fuera exaltado para que su nombre fuera levantado y dice la restauración de Israel así dice Yahweh en el momento propicio te respondí y en el día aceptable o de salvación o de Yahshua te ayudé esta es la palabra que él tiene para nosotros en este tiempo en este día en este día en el día aceptable y cuál será el día aceptable hoy 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 mientras respiramos hoy mientras tenemos vida hoy mientras podemos oír hoy mientras podemos volvernos totalmente a él este es el día aceptable ahora te guardaré y haré y haré de ti un pacto un abrir para el pueblo para que restaures el país y reparta las propiedades asoladas y para que digas a los cautivos salgan que a los que viven en tinieblas están en libertad tan lindo eso que bueno cuando usted va y ora por una persona cautiva con muchos problemas y usted ya después los ve sonriendo usted los ve los ve alegres usted ve que las cargas de ese hermano de esa hermana se le quitaron y que todo eso de honra al nombre de nuestro ama no hay mayor satisfacción es saber que él usa sus instrumentos para sacar de la cautividad y ese es el propósito de él ese es el propósito de él dice junto a los caminos pasarán y en todo cerro árido hallarán pastos no tendrán hambre ni sed ni los abatirá el sol ni el calor porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua convertiré en caminos todos mis montañas y construiré mis calzadas miren ellos vendrán de muy lejos uno del norte otro desde el oeste y otro desde las regiones de Azul aquí está hablando de esta restauración que él está haciendo de todas partes va a comenzar a levantar y eso es lo que él está haciendo volver otra vez volver regresar muchos en sequedales muchos en muchas afliciones muchos en desesperación pero él está haciendo una obra grande en este tiempo y nuestros ojos se tienen que abrir para ver la obra que él está haciendo nuestros ojos se tienen que abrir para ver lo que él está manifestando en este tiempo que esto no es cuestión de que alguien me lo enseñó es que esto tiene que arder en nuestro corazón así como lo que iba en camino de Maús cuando Yahshua les habló y les partió el pan delante de sus ojos y él decía no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba pues esto nos tiene que nosotros ardernos el corazón cuando escuchamos todo este plan y propósito del padre que tiene para con nosotros nos ha recogido de todas partes y falta mucho pueblo que se levante y en ese pueblo que se levante faltan nuestras casas falta nuestra familia no dejemos el clamor no dejemos el clamor porque nuestra casa tiene que ser restaurada nuestras familias tienen que ser restauradas esas serenidades que se han perdido tienen que volver esas tierras que se han perdido tienen que volver y hoy en la meditación de la mañana decía el hermano que cuando él leía esta palabra volvió otra vez ese amor ese deseo de clamar por la tierra que él nos dijo que nos iba a dar decía mi hermano yo siento y se levantó muy temprano el sueño se le fue pero él decía siento que él ha puesto que esto lo que él nos está diciendo y lo que nos dijo por mucho tiempo volvamos otra vez a tomar volvamos a retomar y a recordar todo lo que él nos dijo porque es el tiempo porque es tiempo que él haga una obra poderosa ante los ojos de afuera ante los ojos de las naciones ¿cómo van a creer que él está en medio de nosotros? si corremos al primer embate del enemigo ¿cómo van a creer que él está en medio de nosotros? solo con un pueblo que cree solo con un pueblo que recuerda todo lo que él nos ha dicho y que bueno nosotros empezamos a hacer memoria de tantas cosas que él nos ha hablado porque es que a veces vamos olvidando vamos olvidando tantas cosas que él nos ha dicho y él decía hace mucho tiempo que él nos iba a dar una tierra donde todos íbamos a estar ahí donde íbamos a ir a edificar no sé así como de pronto se hace la subcomp ¿cierto? qué bonito es cuando nosotros hemos podido ver carpitas carpitas y usted se levanta en la mañana y comienza a ver carpitas y esas carpitas algunos allí con la linterna unos se están haciendo tefilar otros cantando a la madrugada eso es bonito eso que nosotros pudimos ver el año pasado en esa subcote ver esas carpas allí en medio de la lluvia a veces con la colchoneta mojada porque llovía toda la noche llovía toda la noche y hacía frío pero había un regocijo qué bonito cuando el adorno de esa tierra que nos ha dicho y la que vamos a poner en memoria para recordarla todos teniendo los campamentos juntos ¿lo creemos? así es lo creemos mire si nosotros lo creemos él ha dicho que es el tiempo que es el tiempo nos desanimamos volvemos a lo mismo papá pero la misma palabra por año por año lo hemos dicho por año lo hemos dicho y no hemos visto nada pues él tiene respuestas en sus palabras dice ustedes los chamayín griten de alegría hered regocijese tierra regocije montaña prorumpan en canción porque Yahweh consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres vuelve y habla aquí la seguridad de lo que Yahweh tiene pero vuelve aquí la palabra del ser humano ¿cierto? ¿y qué dice Sion? me dejó Yahweh Sion dijo me ha abandonado vuelve otra vez con lo mismo Yahweh se ha olvidado de mí ese es el mismo pensamiento un rato nos levantamos lo creemos si somos elegidos nos llamó no es que mi casa yo te serviremos papá mira y ponemos el ánimo comenzamos a ver cosas otra vez nuestros hijos no caminan esos nietos no le vemos como la salida a lo que tiene que salir y ver ese pervore en nuestras casas y como que empezamos otra vez a bajar la guardia y a decir otra vez me ha abandonado Yahweh se ha olvidado de mí y viene una palabra que mejor dicho eso nos toca todo la fibra del corazón a nosotros como mamá puede una madre olvidar a su niño de pecho será que es posible si es posible hay mamá muy descorazonada hay mamá que matan a sus bebés apenas nacen y todo lo que nosotros vemos en la noticia ¿cierto? que le meten a la basura por miedo por lo que sea en estos días no una señora y con una bala le dio a un bebecito de hora de nacida y todas estas cosas ¿puede una madre olvidarse de su niño de pechos y dejar de amar al hijo que ha parido? y aquí viene la respuesta aun cuando ella lo olvidará aunque ella lo olvide mire aunque haya nacido mamá descorazonada dice yo no te olvidaré aleluya es una palabra de confianza para nosotros no nos olvidará entonces cuando decimos nos olvidó mira tanto tiempo tanta vuelta no se ha acordado de nosotros pues él dice no me he olvidado de usted no me he olvidado de usted grabado te llevo en las palmas de mi mano aleluya mira los clavos del madero ella suba dice grabado te tengo en las palmas de mi mano aleluya ahí están las heridas ahí está ese sacrificio del madero ahí está cuando él mira sus manos dice ahí está grabado por mi sangre por mi sangre han sido lavados por mi sangre han sido limpiadas dice tus muros siempre los tengo presentes tus constructores se apresuran de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron dice alza tus ojos y mira a tu alrededor todos se reúnen y vienen hacia ti aleluya tan cierto como yo vivo afirma Yahweh a todos ellos los usarán como adornos los lucirán en el vestido de novia esos que le están regresando esos que están viniendo mire como van a ser el adorno van a ser ese vestido de novia aunque te arrasaron y te dejaron en ruina y tu hered quedó asolada mire todo lo que pasó en Israel todo lo que vivió nuestros padres y todo lo que pasó allá toda la salida a Babilonia y la destrucción del templo y todos los muros quemados y asolados y porque todo eso se está refiriendo a eso y dice ahora será demasiado pequeña para tus habitantes y lejos quedarán los que te devoran los hijos quedabas por perdidos todavía te dirán al oído este lugar es demasiado pequeño para mí hazme un lugar para poder vivir quiere decir que se levantarán los hijos vendrán y serán multitudes aleluya y te podrás te pondrás a pensar quien me vendró esos hijos yo no tenía hijos era estéril recuerda un pasaje donde dice que más eran los hijos de la estéril que de la casada se acuerdan de eso pues aquí está la respuesta quien está diciendo quien los ha criado me había quedado sola pero estos de donde han salido así dice Yahweh hacia las naciones alzaré mi mano y hacia los pueblos levantaré mi estandarte ellos traerán a tus hijos en tus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros miren la promesa de restauración para nuestros hijos hay una promesa de restauración para Israel hay una promesa de restauración para la casa de Israel porque eso se está refiriendo a esos hijos que él va a regresar a esa casa de Israel que él va a reunir a ese valle de huesos secos que él va a levantar y entre ellos ahí están nuestros hijos ahí está nuestra familia por eso debemos de clamar por ellos que ahora lo veamos con las manos caídas que no no lo veamos que se levanta pero esa promesa está para nosotros ahí van a estar nuestros hijos ahí se van a levantar nuestros hijos y cargarán a tus hijas en sus hombros los reyes te adoptarán como hijos y su reina serán tus nodrizas se pastorear se postrarán ante ti rostro en tierra o en hered y se laverán el polvo que tú pisaste aleluya sabrán entonces que yo soy Yahweh y que no quedará avergonzado lo que en mí confían esta es una palabra de fuerza y de fortaleza no quedaremos avergonzados si estamos confiando en el ladrón no haga nadie que se levante si de verdad nuestra confianza es el ladrón y tiene esta promesa grande que le vamos a echar mano y dice pero aquí dice ¿se le puede quitar el botín a los guerreros? hay una pregunta ¿se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿puede cautivo ser rescatado del tirano? hay una pregunta pero así dice Yahweh si al guerrero se le arrebatará al cautivo y del tirano se rescatará el botín contenderé con los que contienden contigo y yo mismo salvaré a tus hijos aleluya esta palabra a nosotros nos anima nos anima que en nuestra casa nuestra familia hay redención en nuestro don Yasúa hay redención en el todopoderoso así el cautivador quiera ponerle las garras encima así a Satán quiera desviarlo del propósito hay una palabra antes de eso que él va a rescatar a nuestros hijos que le va a quitar el botín al valiente y va a pelear esos pleitos y los va a ganar y los va a rescatar a nuestros hijos haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre como si fueran vino toda la humanidad sabrá entonces que yo soy tu Mosías que yo el Shaddai de Jacob soy tu Mosías aleluya toda la gente sabrá como va a entender la gente como va a saber la gente solo por la obra que él va a hacer solo por la restauración que él va a traer solo por la mano de Yahweh que nos va a librar de la mano del opresor y él dice va a ser que nuestros enemigos unen y va a ser que nuestros enemigos nos den la espalda y va a ser aún que los enemigos se vuelvan a echarlo para nosotros porque esa es la presencia de Yahweh en medio de nosotros cuando nosotros entendemos el plan y el propósito de Yahweh que tenemos un plan no de ahora sino antes que nacieramos ya nos había escogido ya nos había mirado y nos habían puesto un nombre y nos había dado un plan y nos había dado un propósito pero también nos habían capacitado nos dio palabra de autoridad y de poder aleluya entonces si hay algún por allá de alguna cosa de desánimo que nos quiera bajar la mano volvamos a esta palabra y sepamos quién nos llamó y cuál fue el propósito que fuéramos exaltación de su nombre empecemos a hacer esas flechas encendidas que la don nos ayude y lo primero que tenemos que comenzar a hacer flechas encendidas en nuestra casa a veces es tan difícil prender esa lámpara en la casa a veces es tan difícil hablar de una persona que es rebelde que es dura pero sabe que a esas personas es mejor dejar la tienda y doblar rodilla ante nuestro Yahweh por esas personas porque ella él es el único que le va a aflojar el corazón sabiendo que también tienen un propósito y que también él dijo yo lo voy a recoger yo lo voy a traer entonces a veces nosotros miramos más la imposibilidad lo que vemos en nuestros hijos que no nos dejan ver claro el propósito del padre que también lo va a recoger lo va a salvar que le va a quitar el botín al valiente va a rescatar el cautivo y va a hacer una obra poderosa en medio de nuestra casa y lo conocerá la gente lo verán de afuera y dice y te verán del nombre de Yahweh aleluya le ponen un aplauso para nuestros padres para que un plan de trabajo con nuestros hijos para nuestra casa nosotras como esposa sabemos por eso los esposos porque ¿quién es un propósito de Yahweh? un llamamiento de Yahweh es entender a esos varones que son elegidos varones elegidos para el plan y el propósito de Yahweh y nosotras como mujeres hemos sido elegidas para un plan y propósito de Yahweh que la don nos ayude nosotros a entender en nuestro desánimo a tomar fuerza por esta palabra que nada nos bajen las manos que nada nos bajen las manos ni las situaciones ni nada mire cuántos por momentos lloramos y de todo hacemos pero al otro día ya se pudieran pillar más y todos tenemos que aprender así el pasado dice hay un texto donde dice que toda la noche dura el llanto las lágrimas el gemir pero en la mañana desaparece como cuando usted tiene un sueño y lo tiene claro y usted dice Yahweh me habló usted el otro día va y como dice pero lo tenía clarito pero se me olvidó como que no recuerdo así son los sufrimientos así son las situaciones por las cosas que lloramos hoy dentro de un mes o dos meses o hasta el otro día ya ni sabemos por qué fue que estábamos llorando porque él tiene un plan y tiene un propósito con nosotros entonces pongamos ánimo páremonos firmes y pidamos a don que nos ayude a hacer la exaltación de su nombre así es todo lo que hagamos nuestra forma de conducirlo la forma de nosotros ser todo tiene que darle honra a su nombre así es el desánimo por nosotros tiene que irse afuera el desaliento de nosotros se tiene que ir fuera miedos, temores, cobardía se tiene que ir fuera y que nos dé la valentía como él eligió un pueblo para que fuera valiente dice que el pueblo de él es un pueblo valiente porque si no en Jackson dice que los cobardes los miedosos la gente que está allá dice no heredarán el reino de los cielos dice que el reino de los cielos no es para cobarde y por eso dice que el reino sufre violencia y nos arrebatan los valientes los valientes aleluya hoy vamos a ser esos valientes que vamos a arrebatar el reino que le vamos a decir al miedo al temor a la cobardía que se vaya de nosotros al desánimo que se vaya de nosotros porque tenemos un plan y un propósito de Yahweh así es él nos ayude a ser valientes mire como nos ha guardado hasta aquí por eso digo extendí mi mano y los tengo protegidos por mi mano así es y nosotros nos regociamos porque hasta aquí nos ha guardado ha sido bueno para con nosotros ha sido fiel con nosotros entonces que sus ojos que su nombre y su corazón permanezcan en nosotros y que la importancia de su nombre sea lo máximo sea lo máximo para nosotros y dice mira por todas las escrituras Dios está diciendo por mi nombre por mi nombre por mi nombre mi nombre mi nombre y cada vez que usted lea eso eso le dé a usted fuerza porque no estamos solos en esta lucha no estamos solos en estas situaciones que diario vivir y situaciones que son del diario vivir no es otra cosa del planeta Marte ni de nada son de aquí de nosotros y a veces por nosotros mismos porque no es tan poco ni que a toda hora echándole la culpa al otro y ese es por nuestros errores por nuestro descuido que somos y pasamos por situaciones pero hasta aquí la diestra de la nación con nosotros aleluya aleluya papá precioso hoy más que nunca somos convencidos de esa identidad de ese llamamiento de ese propósito de esa capacitación porque nos ha refinado en horno de fuego oh padre precioso en medio de 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 la circunstancia y nos está haciendo entender el plan y el propósito tuyo que fuimos elegidos antes de que nacieran antes de que nuestras madres nos pudieran ver o los familiares o las personas que están allí esperando un nacimiento ya tú nos conocías y nos había puesto un nombre para que le demos cabot a tu nombre para que seamos un pueblo siervo para tu nombre para que todo sea que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo papá es una meditación sencilla pero que nos hace pensar en la grandeza del poder tuyo al habernos elegido permítenos ver como tú nos ves permítenos que podamos vernos como tú nos ves oh padre precioso especiales para ti especial tesoro para ti papá de alta estima para ti ayúdanos a levantar ese ánimo que a veces se cae esa autoestima y a veces nos quedamos mirando el pasado nos quedamos mirando en nuestra derrota y en nuestro fracaso y no podemos ver el poder la grandeza tuya al llamarlo por eso tú dices les parece poco que sean siervos les parece poco que los haya elegido les parece poco que los haya traído les parece poco que los haya sanado que los haya liberado que los tenga ahora en mi palma de mano son palabras grandes papá que nos tienen que hacer mover nos tienen que poner nuestros pies sobre la peña y saber que nos tiene guardados nos tienen esculpidos en la palma de tu mano que aunque andemos por valles de sombra de muerte no tengamos temor porque tú nos darás esa fuerza porque tú estás con nosotros porque por amor de tu nombre vamos a guardar ha ha